Intrusos. Tras todo el tormentoso caso de las fotos prohibidas entre Jorge Valdivia y Ángel Varado, una mujer que ha salido a la palestra es la madre del futbolista, Doña Elisabeth Toro. Intrusos. La suegra de Daniela Aránguiz y ahora también de Tanza Varela ha sido nombrada en todos los programas de farándula e incluso ha sufrido impactantes malos tratos por parte de una de sus nueras. Hablamos de Daniela Aránguiz, quien al parecer no la puede ver ni en pintura. Vieja cabrona, acostumbrada de meterle mina a los hijos a la casa, pero bueno, es así nomás, pues, si no, se queda sin mesada. Todo indica que Aránguiz nunca se ha llevado bien con Elisabeth, pues ella siempre habría creído que su suegra le mete mujeres a sus hijos. Además se comenta que la ex mecano y Toro no se ven hace un tiempo e incluso estaría la grande en el clan Valdivia, pues Daniela habría causado la división de la familia. Con respecto a lo que ha dicho Daniela últimamente a mi suegra, o sea, ahí vemos que mi suegra no es una onda con ella. Parece lo que salió en Facebook. Horrible. El Facebook de Daniela. Horrible, lo encuentro directamente, se los digo, a una persona de muy bajo nivel que robota. ¿Qué querés que te diga? Otra que nunca se llevó bien con su entonces suegra fue Ángel Varado. Todo porque al parecer la hija de la geicha nunca le gustó a la señora Toro. Incluso se ha comentado que Angie no podía ir a la casa de Claudio Chanchulín Valdivia porque Elisabeth no la autorizaba. Inclusos. La única que se ha llevado bien con su suegra es Tanza Varela. La chiquilla se ha sabido ganar el cariño de su suegra e incluso se ha atrevido a señalar que es la preferida de Doña Elisabeth. Según se dice, Elisabeth y su esposo han apoyado más a Tanza y a Claudio y seguirían molestos con Daniela y también con Jorge. ¿Será que esta señora se entromete más de la cuenta en la vida de sus nueras o solo quiere que sus hijos sean realmente felices? Claramente no lo sabemos, lo que sí tenemos clarito es que Doña Elisabeth está cada día más en la palestra y quién sabe si en una de esas la vemos sentada en un panel de farándula criticando, alabando a sus nueras, a quienes las tiene siempre entre ceja y ceja. Intrusos. La relación entre el mago Daniela parece que está fluyendo. Alejandra tiene información aquí dentro de la fiesta del matrimonio de Mauricio Pinilla. Él estaba muy atento, le hacía cariñito, estaba pendiente de ella. Ella quizá un poco más fría, pero también parece que esto ya está solucionado. Ahora, el tema que es un foco de conflicto y que lejos de solucionarse es precisamente la relación entre Daniela y la familia Valdivia. La familia Valdivia. Es que, claro, cuando Daniela manda este mensaje a través de las redes sociales en contra de su suegra, está más que claro que no quiere saber nada con ella. ¿Sabes lo que pasa? Ahora la señora se meterá más de la cuenta en la vida de los hijos. Lo que pasa es que son dos temas distintos. Uno es el tema de la relación de ellos dos, de la Daniela con Jorge, que se pueden perdonar y que efectivamente los antecedentes que hay, y me parece que lo lógico es enfrentarlo como lo están haciendo, aunque sea una chapa. Ah, ja, 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 y por dentro arreglémoslo. Ahora, hay un problema de ellos, de familia, que es mucho más complicado. Claro. Porque ahí te hay que echar a perdonar a la mamá, a la tía, que se yo. Y la mamá con Daniela, ¿podrán alguna vez hacer las paces? Después de lo que se dice. O sea, han logrado mantener una relación tal vez no tan fluida como quisiera Jorge o los hijos, pero a mí me parece que de verdad que sí, estas cosas no deberíamos saberlas. Por ejemplo, el resto de los cahuines, ya más paronduleros de mujeres que aparecen en Chemé y todo, tal vez sí podría ser tema para nosotros. Pero ya que la nuera no quiera a la suegra y que la suegra no quiera a la nuera, a mí me parece que de verdad eso por ejemplo debería ser un problema familiar completamente. Pero aquí son varios los que se han encargado de comentarlos. O sea, hasta la misma tanza que ahora es la nuera ideal. Favorita de ella y todo eso me parece innecesario a mis papás. Y que va a ir a ver a su suegro el domingo, porque el domingo van a celebrar el día del papá en la casa del mago. ¿Quién no va a ir? ¿Quién no va a ir? Va a ir Jorge. Porque Jorge justo ese día tiene un partido con la selección. Entonces él está concentrado el domingo y después del partido tipo 10 de la noche, podría ir a ver a su papá. O sea, entonces antes, en la mañana a la hora de almuerzo, van a celebrar el día del padre con otro integrante de la familia. Constanza, Chanchulín, la señora Lisa. Y ahí no se van a topar. O sea, van a celebrar por separado. O sea, van a celebrar por separado. Dos distintas. O sea, la misma celebración, pero en distinto grado. Porque Jorge Aránguiz se pronunció en su Facebook, pero solo para hablar, ya no de la suegra. Por suerte, por suerte, ni el suegro, por suerte. Habló de Angie y dijo que no vale la pena hablar ni mal ni bien de ella. O sea, es mejor omitir y callar con respecto al tema de Angie.